Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Ya te hablamos de cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, pero ¿tienes idea de cómo saber si desarrollaste este cáncer? Pues aparte del examen de Papa Nicolau, también está la inspección visual con ácido acético, o IVA. Consiste en aplicar ácido acético al cuello del útero. Si los tejidos adquieren un color blanco o gris, pues es posible que tengas lesiones precancerosas o cáncer. Si no cambian a estos colores, pues puedes estar tranquilita. Esta prueba es económica, rápida y tiene más del 80% de confiabilidad. ¡Ojo! No importa si es Papa Nicolau o IVA. Desde que empezaste a tener relaciones sexuales, estas pruebas deben hacerse una vez cada año. ¡Suscríbete al canal!